Hey hola Luis Herocoff en un nuevo vídeo aquí estamos en una nueva beta pues comencemos con la review beta 1.18.0.24 primero que tenemos se ha traducido el modo experimental experimentos de versión estándar así se llama ya no se llama experimentos de manila pues un cambio que en las mancha que ya no se genera la tierra en las zonas negativas y también algo con los pilares no sé que como que se refiere pues sólo es un tipo de cambio de generación ahora los corales del n ya pueden que se en las alturas negativas pues este es un cambio que se hizo que pues que no muy responde muy muy bien las alturas negativas pues está un poquito no sé a ver qué más que es lo que falta que se alegre pues algo que aquí tenemos una una mancha pues no sé cómo que se refiere pues pasamos con lo siguiente pues ahora en las capas negativas ya se puede generar la gaba pues pues aquí estamos en las alturas negativas y pues pues vamos con lo siguiente pues qué cambio tenemos un cambio en los golems de nieve pues en el mamakus pues los cubos de manguer ya no pueden ser agresivos con ellos pues solo pues no son altas negativas por los golems de nieve pues si ponemos a los golems de hierro estos si son altas negativas pues si son agresivos con ellos pues lo hacemos con lo siguiente y también veremos cómo sucede esto tenemos un nuevo cambio en el code ahora ya se puede generar en las alturas negativas como estaba en las snapshots de java pues un cambio que tenemos es con los mobs ahora los los phantoms ya no pueden tener un pequeño problema con las nuevas montañas que podrían como no sé cómo se refiere a este héroe ahora los ajolotes ya se aumentó la generación de los ajolotes en el nuevo viva madera lushgrave y algo que los peces cualquier tipo de pez pues ahora ya tiene un poco más de inteligencia con los ajolotes ya se alejan de ellos pues un cambio que también que también se ha traducido los nuevos buckets de skulk los los nuevos son betas de skulk el skulk agullado y el catalizador y el sensor pues esto ya están traducidos estos nuevos buckets pues eso es todo de parte de este vídeo aquí un pequeño de todo lo que se ha regalo en esta beta pues aquí solo comenté lo principal pues esto es todo de parte de este vídeo y adiós dios ya veremos qué va a pasar en la siguiente beta ya veremos qué pasa y pues esos todos son los nuevos cambios de que se ha hecho pues también tenemos un cambio que ya lo consume el alto pues para que tenga un mejor rendimiento la versión 1.18 eso es todo de parte de este vídeo suscríbete si eres nuevo y deja tu like pues no hay más que comentar y adiós y